David, muchas gracias. ¿Alguna reflexión final sobre este foro latinoamericano de innovación en empaques plásticos? Estoy muy impresionado con el programa que Carvajal han desarrollado. Creo que tenemos conferencistas de 8 o 9 países de todo el mundo, mirando todos los aspectos de la innovación en empaques. Es un evento de clase mundial y me siento privilegiado de ser parte de él. Es un honor, lo valoramos mucho. David Lutenberger, él es director mundial de empaques de la empresa Mintel, quien acaba de dar una conferencia aquí en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos. ¿Cuál es su percepción sobre este evento de innovación en empaques? Creo que es genial. Un evento muy bien organizado y es un placer ser parte de él como conferencista. Creo que es muy interesante, es muy abierto, ideal para conocer y absorber información nueva. Y creo que lo correcto es potenciar la innovación, reunir a las personas en un solo lugar a hablar de todo lo que es posible. Así que creo que si este es un símbolo de la innovación en América Latina, están yendo en la dirección correcta. ¿Tú qué opinas ahora que has estado ya un par de días y vivido y sentido mejor esta cumbre latinoamericana de innovación? ¿Tú qué piensas, qué mensaje o qué te llevas de este evento? Yo diría el siguiente, hay muchos eventos, hay muchos eventos y casi demasiado, pero este evento en el primer año ha hecho en realidad una conversación muy elevada, una conversación así de primer nivel mundial. Yo solamente les felicito porque en realidad yo no sabía que tendría la audiencia tan grande que tendría la calidad de conferencistas y los temas que tocaron en realidad ha sido tan bueno cuanto otros que haya asistido en otros países.